Todo el tiempo exportamos camarón silvestre. Nunca exportamos camarón de granja. ¿Y de dónde se llama la producción de granja? De granja. No, no tenemos el dato. Tenemos que checar las estadísticas. Realmente no es mucho el volumen. Las granjas de Capecho son muy pocas y muy poca la producción.